También en Morelia, durante la madrugada del viernes anterior, el cadáver de un hombre que está en calidad de desconocido fue tirado en las calles de la colonia Leandro Valle. Le dejaron un narcomensaje dirigido a ladrones, a violadores y miembros rivales de un grupo criminal jalisciense. El acontecimiento fue en la calle Prisionero de Chimalpa, área que fue resguardada por elementos de seguridad pública. El narcoletero fue asegurado por los representantes de la ley como parte de las pesquisas. Contactos policíacos mencionaron que el asunto tiene que ver con la pugna entre grupos delincuenciales que tienen presencia en la región y que buscan hacerse el control de actividades ilícitas.